Hola Groguers, ¿cómo están en este hermoso día? Yo soy Florencia Contreras y hoy te traigo excelentes noticias. Las fronteras con Australia ya están abiertas. ¿Cuándo, cómo, por qué y para quién? Todo esto te lo respondemos en este video. Así que seguí viendo por qué te contamos cuáles son las novedades para el ingreso de estudiantes internacionales a Australia. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal, activá la campanita de notificaciones, visita nuestra súper página web GrowPro por aquí y te aseguramos que vas a quedar más que listo para darle play a tu próxima aventura. ¡Vámonos para Australia! Tras esta larga espera, gracias al COVID-19, la reapertura de fronteras en Australia ya es toda una realidad. Este 22 de noviembre, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha dado la noticia que muchos viajeros estábamos esperando. Wait for it. Desde el 1 de diciembre del 2021, las puertas de Australia se abren otra vez para todos los estudiantes internacionales como vos. Así es, sin excepciones ni permisos especiales. Además, esto no es todo. Hay 25 tipos de visados que están incluidos dentro de esta reapertura y que también podrán viajar a Australia a partir de esta misma fecha como los titulares de visas humanitarias, temporales, las famosísimas Work and Holiday y el visado familiar provisional. Eso sí, como en todo y más en estos tiempos de pandemia, hay ciertas condiciones que debes cumplir si tenés una visa elegible y querés ingresar al territorio Aussie. Número 1. Debes tener el esquema de vacunación completo, por supuesto, de una de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas y reconocidas por la TGA, que son las que ves en pantalla. Y claro, tener pruebas de tu estado de vacunación. Número 2. También debes presentar una prueba PCR que te hayas tomado dentro de los 3 días anteriores a tu vuelo rumbo a Australia. Y claro, por si las dudas, que el resultado sea negativo. Número 3. Por último, debes estar muy atento a las medidas que tiene el estado o región a la que viajas, ya que algunos tienen requisitos de cuarentena que de haberlos deberás cumplir y respetar. Así que, si querés estudiar en Australia, el momento para hacerlo es ya, ahora. Parece un poco precipitado, pero créenos, son muchísimos en la fila esperando una oportunidad para cambiar su vida en este maravilloso país. Nuestra recomendación, anticipate a la apertura de fronteras del 1 de diciembre. En GrowPro estamos listos para ayudarte a lograr tu meta de estudiar y trabajar en Australia. Ingresá a nuestra web pinchando por aquí, elegí una de nuestras experiencias, déjanos tus datos y prepárate para vivir la mejor aventura de tu vida. Y a vos, ¿qué es lo que te encanta de Australia? Dejanos tu respuesta en los comentarios y obviamente, si te gustó este video y las gran noticias que te dimos, deja que lo sepamos con un like. Nos vemos la próxima. Chau.